Queridos alumnos, qué bueno que ya llegaron a la clase. Hoy vamos a trabajar el texto 259 de nuestro método eclérico-analógico de la lengua griega. El primer punto que voy a destacar en esta clase es la lectura del texto y después todos van a hacer la lectura del mismo texto destacando los seis puntos de la ortología griega. Es decir, la escritura, la ortografía, ¿qué otros elementos? La genética, la frosoria, la caligrafía, la neumotécnica. Muy bien, el texto dice así, primero yo lo leo y después ustedes. ¡Gracias! 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 Todos vean el mismo texto. ¡Gracias! 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 ¿En qué tiempo está conjugado el Pairus? ¿Qué nos dice que es audisto? El sufijo C, ¿por qué es la característica propia de qué? El tiempo. ¿El audisto qué sería dentro de la morfología verbal? ¿Qué accidente gramatical sería? Tiempo. Es el tiempo, muy bien. El tiempo. Entonces, dos núcleos, por lo tanto, dos objetos. Entonces, la conjunción, el Pairus, encabeza la oración subordinada. ¿Después qué? Tema de Ténica y Sofía, ¿qué función le vamos a dar? Objeto directo. ¿Tú suponías qué función le damos de la siguiente oración? Entendí que, ¿qué función? ¿En Cáritas que funciona? ¿En Cáritas que funciona? Es la otra parte del complemento circunstancial. Entendí que Calle Usereya, ¿qué tipo de complemento circunstancial informa? Los análogos. ¿En Cáritas que funciona? Instrumental de modo. Instrumental de modo. Y vamos a traducir esa oración. Y después de que buscaba con afán, ¿qué? Tema de Ténica y Sofía. La Biblia. La Biblia. ¿En Cáritas que está? La Biblia. Muy bien. ¿Qué instruyó? ¿Qué instruyó? tus cuadritas tus cuadritas de función le estamos dando un comprimento directo o también llamado predicado verbal o también llamado muy bien, ¿cómo definimos entonces un comprimento directo o un predicado verbal? si la alma es estructura de función que recibe directamente la acción verbal a través de un verbo transistismo entonces así vamos haciendo en el modelo el ejercicio de morfocintaxis, pero ¿cómo le llamamos morfocintaxis? ¿cómo le llamamos? transistismo este término lo pedí prestado al doctor Pedro Tapia Zúñiga así lo usa en su método de enseñanza de griego que se llama lecturas árabeas, vamos haciendo en el método lectura y la segunda parte del método es el análisis de qué? del vocabulario ¿qué aspectos estudiamos es el vocabulario? tipología etimología lexiología semágica y pragmática y la tercera parte del método ¿qué hacemos? la estructura lógica ¿y qué? ¿de qué se encarga la lógica? de la estructura del pensamiento ¿y de qué se encarga la sintaxis? de la estructura del pensamiento ¿por qué? principalmente porque es donde nació y como secundario por los temas que trataban los filosofos griegos como este trabajo ¿este trabajo se puede vincular con la teología? ¿lo estudias de teología? sí ¿por qué? sí se puede vincular porque los estudios teológicos tienen sus fuentes y una de sus fuentes es la secundaria la escritura esto es muy importante muchas de las palabras de la biología proceden de griego en la comprensión de la etimología pues uno proponiza el interés damos un ejemplo una palabra que se trabaja en la biología y que se trabaja en griego en griego pues la palabra es el biologismo de genita genética del verbo griego pitomai que tiene una raíz también una raíz segunda del verbo genao que significa origen principio comienzo nacer pues cuando utilizamos grisenda la segunda raíz por ejemplo no genao sino genoma y gen en qué tiempo estaríamos hablando en qué tiempo cuando usamos la segunda raíz ¿cuál es la primera raíz? puede ser auristo segundo el auristo segundo o bien el auristo tercero el auristo tercero ¿a qué equivale? ¿quién me ayuda? al auristo tercero con el latín ¿cómo lo ubicamos? como pretérito perfecto ¿y en español? como pretérito perfecto absoluto pretérito perfecto continuado y pretérito perfecto el de perífrasis verbales entonces solamente para cerrar este fragmento de esta primera parte de la clase me gustaría que leyéramos todo el fragmento que acabamos de traducir todos 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 compañero ¿tú qué carrera estudias? medicina ¿y qué le podrías decir a un estudiante de medicina de lo que haces de lo que haces los sábados cuando otros estudiantes de medicina andan descansando andan vacacionando o unos están estudiando unos librotes en inglés y luego no le entienden o no saber estas cosas ¿qué le podrías decir de pensar a un estudiante de medicina? pues más que solo medicina como a todas las carreras que debemos tomar griego y latín como tronco común porque de ahí viene todo el vocabulario que se usa en las ciencias actuales bueno para empezar luego empieza la medicina igual concuerdo con Porfirio que muchas etimologías y palabras que usamos provienen de estas lenguas muchas gracias Cristina darnos un texto de Aristóteles que tengas de memoria nada más un plurio muy bien Diego ¿te sabes el ave María en vivo? si es propio de la teología no te obligan Diego obligado a venir no te obligan a tu mamá a venir a estudiar No te obligan tus profesores Para nada ¿Aquí Hugo? Claro que no Más bien, agradezco a nuestro seminario Para anunciarnos la oportunidad que me da Bueno, le mandamos un saludo Al seminario para anunciarnos Al rector, al padre Alejandro Bácegas Al señor arzupisco, al señor Víctor A Luis Espinoza Y a todos los seminaristas que aquí los esperamos ¿No? Rizella, ¿no te sientes a gusto Venir aquí a la reunión? Sí, me gusta, porque Lo que estoy comenzando En lugar de estar un sábado sin hacer nada Mejor prefiero estudiar aquí a la academia Y me divierto y aprendo Y me sirvo para la universidad Más bien ¿No te sientes obligado? ¿Te gusta estudiar vivo? Sí, mucho ¿Qué te gusta más, griego latino? Es que las dos lenguas están muy parejas Pero me gusta más actualmente griego Por todo el peso que tiene ¿Quién te cree mejor el maestro del griego o el del latín? El de latín El del latín Muchas gracias Me da mucho gusto Es buen maestro Perdón, no estoy celoso No, no estoy celoso Porque soy el mismo maestro Entonces Maestro Jorginho ¿Qué mensaje les puedes dar a los maestros universitarios? Pues Retomar Este estudio del griego De latín De las lenguas Antiguas Y Los que llamamos como clásicas Que lo tomen ya como una dieta O un modo 2020 Un modo de vida Ah, mira, qué buena relación De ahí En griego De ahí Tiene dieta Dieta Ya que sea la dieta Del maestro universitario Su modo de vida Para que Pues se enseñe mejor A través de todo este conocimiento Tenemos más herramientas Para la enseñanza De los discípulos A mí me gusta enseñarles griego A todos los alumnos Como si fueran a ser maestros De griego Sean maestros O no sean maestros Por eso Aquí Si yo en algunos años Ya no estuviera acá Me puedo ir feliz Porque sé que Diego Vas a tomar la cátedra De griego Siendo filósofo Siendo licenciado Maestro Doctor De modo que De aquí saldría Cinco catedráticos Ya está el maestro Por griego Es catedrático De griego Latín Ángel Y español No es demasiado conocimiento Más la biología Más la maestría En historia Porque es mucha suma ¿No? También Hugo Siendo un teólogo Enseñando Que tomes un texto Así como el del Libro de los proverbios Que vas Arges Oías Fogos Seú Sínesis De agastepósitois O yus Sinatén Está tan diviérte ¿No? Leyendo Haciendo vocabulario Sintaxis Y sobre todo Abregándole La teología Que eso es El aspecto Más fuerte Que hace falta Dentro de los estudios Griselda también Te gustaría ser catedrática De griego Claro Hay muchas mujeres Que son historiadoras Que son Entran a la política A la medicina Pero casi no hay mujeres Catedráticas De griego Y además Amas de casa Mademanas Buenas profesionistas Y además pues Mujeres Bien educadas Eso sí sería Feminismo O sea Con la palabra Femina Con la palabra Giné Y no así Mujerisco O sea Una verdadera Auténtica mujer Biológicamente Psicológicamente Etnológicamente Y además Que tenga Que tenga novio O sea Es que es un novio Que estudie Estas cosas También ¿Sí? Y si no Pues por lo menos Que te quiera mucho Que te respete Y que te dé libertad Para estudiar Lo que te gusta a ti Sí Sí Ángel también pues Muchas gracias A todos ustedes Alumnos Compañeros Y quienes nos ven A través de las redes sociales Esto es lo que hacemos Todos los días Es una diversión Enorme Nadie se siente aburrido Aunque uno tenga dolor Uno tenga hambre Esto nos alimenta Y nutre también A los que nos van a escuchar Sigo con ese mismo Ese mismo fin Que cuando yo estudiaba También en ese seminario Lo que fue Estudiar Y formarse Con las cuatro áreas De formación El estudio La formación humana La formación espiritual Y pastoral Para servir Mejor a los demás Es lo que los griegos Y romanos Llamaban patria Lo que los Lo que los Medievales Llamaban Dios Y los renacentistas Pues lo redujeron A Diego Al hombre Pero pues nosotros Vamos a ser como cristianos Vamos a tener patria Donde estemos Porque donde esté Cristo Allí hay patria La patria Cristiana Es más amplia Que la patria Mexicana Que la patria Colombiana Que la patria Norteamericana Siempre vamos a servir Bien En donde quiera Que estemos Siendo Estudiantes Profesionistas Y todo Como dicen en mi pueblo Y todo eso En mi pueblo Dicen así Y todo eso Y ya entendemos Eso de todo eso Muchas gracias Y aquí seguimos Trabajando Estudiando Con rigor Y con disciplina De Diego Antiguo Para fortalecer Los estudios De la Universidad Moderna Muchas gracias